Iban 11 personas por las vías, luego salieron tres personas armadas, los asaltaron y luego lo golpearon y lo sacaron de las manos y salimos corriendo dos personas y uno de los asaltantes los alcanzó y mató a un amigo mío. Luego a mi amigo lo alcanzaron y me dispararon el tiro, luego a mí me escondieron unos matorrales y luego no me vio el asaltante, porque luego te asaltan o te golpean la gente o te tiran del tren y luego fallece la gente así a veces. Me gustaría llegar al DF, nomás hasta el DF, a trabajar en construcción, porque ese es mi oficio, nomás. Tengo tres sobrinos que ayudarles en mi futuro, porque no hay nadie aparte de mí que les pueda ayudar. ¡Gracias!